Estamos viviendo Lo siento, estoy sin ruedas. ¡No, espera! A mí no están mi mujer y mi hijo, me cago en la puta. ¡Venga, caílo! ¡Venga, caballo! ¡Venga, caballo, caballo! ¡Venga, caballo, caballo! El policía, ahí, ven. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué buena, qué buena! ¡Venga, ven! ¡Venga, chavales! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí, solta el freno! ¡Venga, caballo! ¡Venga ahí, déjalo empezar! ¡Venga ahí! ¡Venga, bajada de la nube! ¡Volta a freno! ¡Ya, presidó! ¡Venga ahí a fuego, caballo! ¡Qué joder!